Toñita descubrió que su esposo le era infiel después de 17 años de matrimonio y una hija en común. Confrontó a su esposo y a la amante por teléfono. Aunque la relación terminó, mantiene una buena relación con su exesposo por el bien de su hija. Viven separados, pero comparten la custodia de la niña. Toñita decidió no intentar reparar la relación porque cree que los recuerdos y pensamientos negativos dañarían más su relación.